Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Se aparta y de un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa Y se le coja, mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva Loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa Y se le coja, mi chica loca Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Se aparta y de un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa Y se le coja, mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva Loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa Y se le coja, mi chica loca Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te voy a ver Eh, 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 eh Eh, y contigo amanecer Eh, 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 eh Y se dan fecas Y se dan fecas Antes de salga el sol No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 súbete más de mi locura Noche de trampa, noche de travesura Préndete fuerte, súbete, súbete, súbete más de mi locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol No quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, súbete, súbete más de mi locura Noche de trampa, noche de travesura Préndete fuerte, mi cintura Préndete fuerte, sexo es locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Quiero tenerte, besarte, tocarte Tomarte el pelo, morderte, azotarte Y de esa forma poder demostrarte que Z Soy tú La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta Como me gusta la noche y la trampa La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta Saco de noche y vuelvo a la mañana Me quedo en fiestado Me voy de gira Me voy para el baile Llego de ría Hoy no está mi novia Y salgo a la escondida Yo quiero una nena Que se viera atrevida Yo quiero hablar de amor No es solo una canción Quiero que se me pegue Y comencé la acción Quiero una chica sexy Con el boom 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 La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta No me bota la noche y la trampa La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta ¡Dale! ¡Sena! Soy yo, en el valor La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta No me bota la noche y la trampa La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta ¡Sago de noche y vuelvo a la mañana! Me quito a mi estado, me voy de gira, me voy para el baile, que cuando ría Hoy yo to' mi novia y salgo a la escondida Yo quiero una nena que se viera de vida Yo quiero hablar de amor, no es solo una canción Quiero que se me pegue y convence la acción Quiero una chica sexy, va a seguirle el paso Que se vaya hasta abajo y muestre lo que trajo Con el boom, 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 boom La noche me llama, la escueleta me atrapa, la fiesta me encanta Saco de noche y vuelvo a la mañana Lo imposible se hace posible, y hoy lo hicimos realidad No está en la flecha, sino en el vidrio, y esa es la única vez Seca, Seca, Seca Ficus Music, ¿oíste? Ready, steady, go Seca Nene Palo Nene Palo Él también me excita cuando mueve su colita, y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando se mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola Y chan, 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 chan Él también me excita cuando mueve su colita, se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando se mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola Y chan, chan, chan Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Y te rompe el suelo Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Se rompe el suelo, rompe el suelo Rompe el suelo, rompe el suelo Ella misma excita cuando mueve su colita y se mueve como una tola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando ya mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola Y chan, 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 chan Ella misma excita cuando mueve su colita y se mueve como una tola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando ya mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Dale! Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Y con uno, dos, tres, cuatro Las mano en el piso y me baila como gato 1, 2, 3, 4, la mano en el piso y me baila como gato, como gato, como gato Ella es una gata en celo, se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo, se va para la pita y te rompe el suelo Rompe el suelo, 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 saca tan celo ¡Una! ¡Tené palo! ¡Tené palo! ¡Ready, steady, go! ¡Raca-taca-taca-taca-taca-tum, pum, que Dios brota! ¡Raca-tum, la paloja! ¡Pum, pum, esto es una fiesta! ¡Pum, raca-tum, esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena, que suena mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena, que suena de mi correcta! ¡No bailan las rochas, también las chetas! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Taca-taca-taca-taca-taca-tum, pum, pum! ¡Cuando yo paso! ¡Sabe, me loca! ¡Sona mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡Sona, que suena, 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 que suena. Raca taca taca taca, pum pum, me venía frota Un racatún, la palmelota Pum pum, esto es una fiesta Pum racatún, esto revienta Suena que suena que suena, una mi bajo Suena que suena que suena, cuando lo paso Suena, 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 de mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Boom, jim, boom, jim, jim, boom Suena la judo, de mi corneta Su, 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 su Bailan las chetas Penevalo Cheta, fronas